Puntos de Vista Noticias. Estamos donde tú estás. La dirigencia estatal, Mauricio Ortiz Proal, quien es secretario de Gobierno Municipal en Querétaro. De acuerdo a los estatutos de este instituto político, Isabel Aguilar asumirá, por el momento, la dirigencia de manera interina. Este cambio, para algunos priistas, representa la posible candidatura del alcalde capitalino Roberto Loyola, quien aspira a ser gobernador por este partido en Querétaro. Puntos de Vista Noticias. Estamos donde tú estás.